Ya está comenzando el partido más importante de la fecha, pero es el partido amistoso en la marcha entre el equipo de Melo Cotón y el equipo, atención, rival, que es San Rafael, Melo Cotón, así a la farba de Toballejo, porque el orden de los jugadores lo debemos en la cancha solamente. More, portería, Maldonado con el 8, Gutiúrez con el 9, Torre, con el número 13, Rolo con el 10, Carreño con el 10, Céspedes con el 12, el Fatiga es el 10 en todo caso, Marambio, Don Manuel Marambio, el 16, Barro con el 14, Santana el 7, Pombo, Camiseta, Rodrigo el 13, Manuel Reyes el 5, Nelson, Camiseta 2 y Miguel Gutiúrez con el 20, el equipo rival, el equipo San Rafael, Ramos, Madrid, Jorge, José, luego tiene Bucho, Américo, Rojas, Ramos y Ampuero, la plata tiene el equipo, no quiero dar atención, vamos sacando para acá el equipo de Melo Cotón arriba, que no es Carreño, Carreño volvió la puerta para el marcador de punta, la hora que llega al área, allá el frente quería llegar al número nulo, pero está Cristian Gutiúrez en zona prohibida, no puede pasar, porque está fuera de juego. Señores y señores, esto recién comenzó algunos segundos de partido, nada más, para iniciar el encuentro como tal. Caramba, caramba, se me ha olvidado lo del sonido, lo de poder compartir, viene con la pelota número 7, Juro Santana. ¿Cuántos para quién ahora? Son escasos segundos que están jugando, escasos segundos solamente para que el partido haya empezado. La pelota que no está en el terreno, ¿la va sacando quién? Rápidamente, Mora, Maldonado, Lutíorres, Torres, Rolos, Miguel, Alfa, Giga, CF, Desmarando, Barros, Santana, Rodrigo, Manolo, Nelson y Miguel, ya lo di ya el nombre por la cámara, pero lo estoy repitiendo nada más que por el sonido, la bola que la tiene ahora, atención, la va sacando por acá nuevamente, el número 4, Río en defensa, ese era quien, si señores, el partido debe de comenzar, debe de seguir, reinformaciones, ¿cuántos vamos dónde? El número 4 en la espalda, el número 4 en el dorsal del equipo de Melo Cotón, ¿ah? Roberto Soto, Roberto Soto es el número 4, muchas gracias, entonces estamos con Soto, camiseta número 4 en el dorsal, para que no haya ninguna duda, Soto, la pelota la tiene quien ahora, cuidado, la va sacando por acá en el equipo de San Rafael, que está un poco disminuido de gente, claro está, la va sacando por acá, el 3 arriba, viene por acá Papelucho, Papelucho con Ormazábal, Papelucho y Ormazábal, tres cuantas canchas, dando la espalda a todas las parcelas, esto recién comenzó hace más de, qué sé yo, un minuto y medio recién, la bola que la tiene ahora, cuidado, viene atacando, Carlos Naranzá, saca la pelota, Norambuela en el fondo, sacó la pelota a Miguel Marambio, Miguel Marambio tocando para aquí, no era para el número 3, sería para Cristian Torre, Torre que viene con la pelota, va a tocar mitad la cancha, buscando a quien ahora, el sector del medio, canchas en muy buenas condiciones, el señor Don Walter, claro está, Don Walter, el amigo del pueblo, el amigo de todos los muchachos, el presidente de la liga, Don Walter, la protesta la tiene para acá, quiere ser el número 20 de Río, lo va sacando a quien es, el jugador de atención con aquello, esto comenzó para Miguel, Miguel toma la pelota arriba, Miguel para quien ahora, sector del medio, la pelota a su largo arriba, va a sacar la pelota el equipo de San Rafael, son las primeras estancias de este partido, sí, sí, señores, marcador reitero, siempre está 0 a 0, dos minutos de partido con 5, el gato, el 12 ya perfecto, el señor Céspedes, el gato Céspedes, el gato Céspedes, para anotarlo, para nombrarlo en todo momento, la pelota viene por la cancha, conectando por acá, quiere Soto, Soto para quien ahora, para acá viene el jugador número 12 arriba, Miguel Marambio, Miguel Marambio para quien ahora, cuidado, pelota que va tocando arriba, solo el 9, no puede llegar a esa pelota, insiste en el frente, que en ese 9 es Cristian Gutiérrez, Cristian Gutiérrez va con la pelota ahora, quiere avanzar, no puede sacar el centro, porque apareció un defensor, para sacar primero que todo la pelota, el balón, qué sé yo, la pelota ahora viene por ese sector del medio, ataca el equipo ahora de San Rafael, mediante por los 7 arriba, Américo, Américo viene con la pelota ahora, tocando la pala, Moisés Roja, Roja que va con la pelota ahora, corre Roja, a ver qué es lo que hace Rojas, Rojas se queda con la pelota ahora, la gana, aquí en cuidado con falta, Américo, la falta ya fue sancionada por el señor, la contienda, el señor, sí, don César Lago, es el hombre que dirige la contienda, don César Lago es el hombre que dirige la contienda, empieza a jugar por acá, que es Rojas, Rojas hace una malle, se quiere llegar al área, a ver qué es lo que hace, media vuelta, vuelta entera, le roban la pelota, se la van sacando, por acá insiste, crees Miguel, Miguel González que intentaba, la pierde fácilmente el equipo, detiene Marocotón, en el sector del medio, Marocotón, señores y señores, el equipo que estamos hoy día acompañando, la pelota la tiene aquí en la hora, número 7 arriba, quien es Américo, cerca del área, se respira para quien ahora, la pelota va tocando la pala, 10 arriba para Rojas, Rojas le puede pegar de allí, pelota que va al área, a cualquier lado, un caramelo para el portero, Mora, que ya toma la pelota y le saca inmediatamente, ya tocó la pelota, para quien, para Ricardo, Ricardo Barro, va retocando arriba, para quien ahora, para el 12, para Soto, Soto le dicen cuánto, José Cépedes, el gato parece que no hace eso ahora, el gato a Cépedes, el gato, cuidado con el piloto, ataque, viene el gol, le pega abajo, cuidado con el que hace más, pero junto a un pote, en 4 minutos de partido, primera aproximación del número 9, reitero de Cristian Gutiérrez, primera llegada de Gutiérrez, en recién 4 o 5 minutos, esto aventura algo importante en este partido, que va a ser muy bien motivado por los muchachos, la pelota, quien la toma ahora, la pelota la va sacando por acá, quien ahora, sector del medio, empieza a atacar, que sí, que no, el equipo ya mencionado por todos, la pelota la tiene por acá nuevamente, el equipo de Melocotón, viene avanzando, quiere ser el 7 arriba, primero con Santana, Santana que viene para el primero, y el arquero, repito, toma el balón sin ninguna dificultad, el portero sacando la pelota, ya que rato me refiero al arquero, José Ramos, la pelota ahora va tocando la sector del medio, por acá viene Calviño, hemos vuelto a las ligas, una vez más, después de dos años de ausencia, sin lugar a dudas, pero ya estamos acá, cuidado con aquello, Santana, Santana traía peligro de gol vivo, pero apareció muy bien en defensa, hombre, para sacar eventualmente la pelota, la pelota va tocando la sector del medio, se viene quien es por acá, cuidado, avanza, empieza a corretir como siempre, lo siente arriba, que no es San México, pelota que va a la área, el arquero sale, que sí, que no, que voy yo, dice el portero, aparece por allá, el jugador Rodrigo, y la bola que se lo va al córner, Rodrigo venía con la pelota, la bola que se lo va al córner, estoy grabando con manos libres, acá tengo el micrófono, no importa que lo guarde acá abajo, la pelota ahora que no está, acá hay tiro libre, a ver, tiro de esquina mejor dicho, claro está, tiro libre que corresponde, al equipo de San Rafael, arriba que al centro viene la pelota que llega a la garganta del área, un hombre que despeja raudamente, sacando esa pelota a la zona de peligro, la pelota que la tiene por acá, hace el número 10 arriba, ese es Miguel Carreño, Carreño le va a tocarme la pelota ahora, la hace cortito, tocando este por el número 4 arriba, para Soto, Soto abrió para quien, sigue Soto con la pelota, se torna en el medio, avanza Soto, quiere corretear con la pelota, buscando para quien ahora, por acá viene solitariamente el equipo de Melocotón, que está empatando, repito, 0-0, cuando recién se cumplen entre 7 y 8 minutos del primer tiempo, 0-0 esportivo todavía, reitero, aquí en el hermoso complejo deportivo, sí, sí, señores, la pelota que la tiene por acá, era de juego inteligente, el equipo de San Rafael, sabe ser Loxay, sabe que está con menos gente, a ellos no les preocupa eso, es a ellos también, en ese sentido, la pelota la tiene por acá, el equipo de San Rafael, la pelota que la tiene, a la sector del medio, corre por acá, quien es Lucho, Lucho tocando para quien ahora, a la marca 10, Miguel Carreño, Carreño que la tiene, a ver que lo que hace Carreño, que lindo pase, descanto suelo, luna de tensión, está, cayó un hombre, que dijo Repeliz, saca la plaza central, Cristian Gutiérrez, el hombre que la perdió, fue abajo, fue a tierra, pero no hubo falta, no hubo nada, cuesta cuesta Vallejo, la pelota, la pelota, la pelota, el terreno arriba, va tocando para quien, para el lago, el lago que se viene con la pelota ahora, se toque en medio, pide con la pelota, quien se abandonó el terreno, la pelota, la pelota no va con la quien, vuelve, vuelve, sal mal, si el señor, don Véctor, dice que la pelota había salido, que rato, ahí sabe que me he contado, Miguel va a sacar la pelota, Nelson, Nelson saca la pelota, ya que rato, Nelson tocando para quien, ahora que se queda picando, la final para el equipo de quien ahora, del San Rafael o Merocotón, para San Rafael, Beto Vallejo se saque de cortado, y ahora pelota el número 2, de la pelota Vallejo, saca la pelota, vamos, ya sacó la pelota, el número 15 arriba, quien es, Pirucho, Pirucho viene con la pelota arriba, el croata Pirucho, tocándote para quien, para Roja, hoy se viene alimentando la mente, el equipo de Merocotón, la bola va tocando arriba, para quien no, para el 7, viene Américo, Américo que va, puede tirar de ahí, que lindo pasa, me gana el marco, y apareció el mariscal, para sacar la pelota, el corner, apareció el mariscal, don Miguel Manambio, muy bien, Miguel Manambio, para sacar la pelota, en forma soberbia, a lo Humberto Chita Cruz, aquí la pelota, quien la tiene, al final, ni uno ni el otro, la perdida delantero al final, perfecto, muchas gracias, lindo recinto, linda cancha, lindo, hermoso deportivo, bien, un pulmón para la cancha, ahora que para la ciudad, en San Bernardo, a picar de 9, cuidado que va con todo arriba, cuidado con Gutiore, Gutiore, es el primero, lo hizo Cristian Gutiore, es el bate, bate, y batigol, ahí entonces, anotamos a Gutiérrez, lo que está esto, ¿no? A Gutiérrez entonces, como el primer gol del partido, por el escoteo izquierdo, nadie lo detuvo, entró como Pedro por su casa, y la pelota que se fue a un rincón imposible, 1 a 0 es el marcador, la pelota que la tiene ahora, ese hombre está abalentado, no señor, esto por acá lo viste, Gutiérrez, Gutiérrez viene, Gutiérrez va, va a pegar al marco, otro más, otro más, ay, que cuidado, está por la tirada, está el gol, no lo hace, cuidado que la pelota tiene el número 7 arriba para Santana, no, Gutiérrez, ¿qué te pasó, Gutiérrez? yo no sé qué le pasó, Gutiérrez, se desinfluó, tenía que matar, pero le hizo así el popín, le dio un poco de miedo, no, no creo que sea así, partiblemente la pelota, ahora que viene por acá, no pasa nada, fuera de juego, la bola que no está en la cancha, la bola que se va a perder el terreno, qué rato, señores y señores, ¿estamos en pausa? No, estamos en vivo indireto, la pelota que la tiene ahora, estamos con una cámara profesional, transmitiendo, que me acompaña el fútbol amateur, dentro de toda la cancha, se respira buen aire, un olor a campo, maravilloso, olor, una brisa, que hace más agradable la temperatura, a lo menos tendremos hoy día 27 grados nomás, en la región metropolitana, para el 16, Miguel Marambio, Miguel Marambio, atención, el señor Marambio, el amigo de toda la gente, por acá, sí, señores, la pelota que la tiene ahora, la va sacando, el equipo, el número 10 arriba, va correteando, Miguel Carreño, el fatiga, viene con la pelota, el fatiga, tocando, ¿para quién ahora? para la momia, la momia es el hombre de las medias rojas arriba, esa es la momia, la momia sagrada, luego veré, quiere decir la momia, más sencillo, el pepe, claro, el pepe, el 12, viene correteando, cuidado con aquello, con Nelson, Nelson va, la va sacando aquí, la cambia, la vuelta de distancia, bien, lo hace el número 4 arriba, Soto, Soto tocando, para Marambio, sigue con la pelota, el 16 arriba, don Miguel Marambio, tocando para aquí, ahora sector de mitad de la cancha, cuidado con aquello, lo va sacando el equipo, Merocotón, lo tocó el Tata Colores, tocando ahora para el 2 arriba, para Ecuador, cree, para Nelson Baiza, la va sacando el 2 arriba, cuidado, está peligroso, empieza a corretear, cree por acá, intenta irse con el todo arriba, que es Ramos, Ramos que intenta, la pelota que no está en el terreno, la bola que no está en la cancha, ahí está la banca del equipo, de Merocotón, a ver si hacemos un zoom, si ve el zoom, y ahora quien la tiene, hace un zoom, se hace con todo ahí, lo maneja, con un puro dedo, maneja todo entonces, ahora camina por acá, sector de medio, a corretear, arriba, buscando este para el 9, para Cristian Gutiérrez, no puede Gutiérrez, la pelota que la saca, el zancudo viene con la de cuero, el pata es larga, pero antes llega al número 20, y son tres spots, que es Miguel González, cuidado con quien ahora, con el número 7 arriba, intentando Girardo, no puede pasar Girardo, a la de cuero, la pelota que la tiene, intenta corretear, pero después de Miguel Roja, Roja que viene con la pelota, mire Miguel Roja, igual que el amigo allá, de las canchas de San Bernardo, la bola que la tiene ahora, cuidado con esto, la va sacando para acá nuevamente, o la retira el equipo, ya nombrado por todos, acá arriba viene el 13, cuidado con Orba Sábal, cuidado Orba Sábal, la va sacando el 10 ahora, puede tirar Roja, no puede Roja, y ahora que él la gana por acá, el atacante centro, se viene contra ataque, no vete, no vete arriba, Miguel, Miguel tocando para quien, Miguel tocando para Cristian Gutiérrez, no puede Gutiérrez, aparece la defensa, la defensa extrema, del equipo de Melocotón, que gana por un tanto cero, Céspedes, cuidado, el gato Céspedes, arriba para aquel, estoy viendo la dupla, estoy viendo la dupla, quien acompaña a 16, Marambio, vamos con esto, no es necesario, ahora, es toda la banda, es toda, eso ya pasó de bola, vamos con el partido, como tal, seis y algo más, serían veintitantos, aquí la pelota, la toda el terreno, ahora sí está en la cancha, venía con la brota, que bueno el desahogo, ahí del 16, en todo caso, del jugador, repito, Miguel, que va con esto, a ver quién va a llegar a tirar esa pelota, hay una falta, y hay tiro libre, que corresponde, al equipo ya nombrado por todos, está colocado, frente a la pelota, el número 13, le va a pegar desde allí, reitero, Cristian Torres, a su vez, también está colocado, Miguel Carriniño, el fatiga, o bien el 13, Cristian Torres, o bien fatiga, atención con Torres entonces, qué lindo tiro de Torres, no era malo señores, le pega bien la pelota, un poco más de decisión, qué bien, le llegó desde allí, un tiro complicadísimo, casi casi entra, va a sacar la pelota, el cancerbero, vamos a ver quién va a sacar el espíritu, señores y señores, ahí se coloca, el equipo de San Rafael, para sacarla, pelota, bueno, todo lo que está en el territorio, se pierde, qué rato, atención con esto, continúa el huavete, el equipo de Veracotón, la va sacando Ramos, la respuesta viene, Miguel Marambio, la pelota la tiene por acá, el 20, Miguel González, no sirve aquello, a corretear, Cristian Torres, a ver, que lo que hace Torres, es un gran defensa en la liga, qué buena, entre dos sombras quería pasar, pero la pelota había salido, ya qué rato, hay un saque de banda, el atirar ya viene, todavía no, el atirar ya se ha ejecutado, hay cambio, pero cómo cambio, si está en incompleto, no quiere su padre, aquí se lo va y se fueron, claro, el 3-19, el equipo de San Rafael, pudiendo haberse quedado, porque cambio no hay, porque tiene menos gente, y ahora viene el contraataque, ¿quién? a correr, fatiga, mira qué buena, alcanzó Retinera ya, por la media, Santana, la pelota la va sacando por acá, el equipo rujo, Cuidado con esto, sector del medio, Rojas, la pelota la viva, por el mitad de la cancha, cuidado, empieza a irse el contraataque, el equipo rujo, viene por acá el 10, ahora aquí es Rojas, Rojas, que buena la vez 20, Miguel, Miguel buscando a quién ahora, a picar fatiga, a pelota la tira, la meta el equipo de San Rafael, cuando unía con toda fatiga, 20 minutos, ya cerca de 12, vemos, la hora exacta, la región metropolitana, sí, serían, exactamente, cuesta, cuesta Vallejos, vamos a ver, 32 minutos, ya irían de partido, sí, según los reloj del árbitro del partido, y quedarían 8, para que termine nada más, este primer tiempo rápido, fugaz, porque sembraron un resto, las canchas estaban disponibles, y a las 10 y media, un cuarto a la once, ya estaban disponibles, pero, llegaron todos los jugadores, al recinto de partido, los de Melocotón, llegaron muy temprano, el equipo rival, San Rafael, llegaron apenas 8, 9 al principio, la pelota la tiene por acá, Torres, la maneja bien Torres, buscando para quién ceder, allá va el marcador de punta, la pelota la recibe por acá, Zapatiga, continúa nuevamente, el equipo de Melocotón, el flaco viene acá, al Tancudo, buscando este, para Miguel Marambio, la pelota, arriba, para la mitad de la cancha, atención, el centro viene arriba, el portero va a tomar la pelota, arriba, alcanza el vero, ya saca la pelota, el guardabayas, me refiero a, don Jorge Ramos, el centro viene, para el terreno, acá el fútbol, continúa nuevamente, para el equipo de San Rafael, que pierde 0-1, la fuente mínima para ellos, Rojas, sigue Rojas, cortito, ahí en frente es Panamérico, el arquero Mura, la hace pasar, o la ve pasar, no más la pelota, 1-0, se resultó hasta el momento, señores y señores, sigamos con el relato deportivo, las va sacando el portero, más allá de mitad de la cancha, atención con esto, la pelota la tiene por acá, el guardabayas, el portero, saca la pelota el guardabayas, me refiero a Ramos, sigue Ramos, acá el fútbol, debe de continuar, sector del medio, atención, la pelota, quien la decide retener, el equipo de San Rafael, que sigue atacando, Corretía, quien es el jugador Sandoval, Ormazaba la tiene, Ormazaba el pica con la pelota, acompaña en el área, Américo, Ormazaba sigue luchando con la de fuera, Américo no la tiene, Américo le quiere pegar al marco, se atreve la personal, y la hora que se pierde, la pelota la va sacando el portero, la pelota la va a sacar el Cancelbero, arriba el Cancelbero, viene saliendo nuevamente, el equipo, de Marocotón, Mura, Mura que venía con la pelota, pero Mura no puede pasar, si, si señores, 11.37, que bueno lo que hace el 2 arriba, Baiza, con Nelson, donde va, donde va el 10, ese es el Fatiga, que bonito, que lindo, que bello para Cristian, no puede Cristian, porque el defensor sale, el salcudo que intenta, el salcudo que va con la pelota arriba, sector de Viltava la cancha, a donde viene Américo, picando Américo siempre, en la marca se va con los cantos el 2, atención con Baiza, Baiza venía con la pelota, algo reclama, refería, algo dice, la pelota va sacando nuevamente el equipo, el 2 viene ahora, para retener a Nelson, pero al final no va Nelson, que es Cristian Torres, el encargado para salir jugando, se demora un resto el número 13, para sacar la pelota, y ahora viene el balón, Torres, quien lo anticipa, cabezazo Cristian Gutiérrez, la tiene nuevamente el equipo, rojo, Santazán Rafael, Pimoncho, que bueno, los aúes de Miguel Carreño, Carreño arriba, el portero toma el balón, primero que todo, apareciendo para sacar la pelota, y ahora viene el contragolpe, una falta, señores y señores, no sirve aquello, y hay tiro libre, que corresponde, al equipo ya mencionado, de Menocotón, Cristian Torres, pelota viene por mitad de la cancha, retiene por allá, Fatinga, a picarle nuevamente, que falta, no sirve aquello, y va a reponer, el equipo de San Rafael, ya estamos a pocos instantes, de que termine el primer tiempo, el partido, señores y señores, cinco minutos, más o menos, restarían para que termine el primer tiempo, la pelota, la tiene nuevamente, tiene ahora, Adamus, Sandoval, dos hombres de Menocotón, marcando arriba, me refiero al número cuatro, Soto, hay falta ahí, del 19, sí, señores, no sirve aquello, tiro libre, que corresponde aquí, el número 20 arriba, está colocado frente a la pelota, Miguel González, ahora definitivamente, va Céspedes, el gato, el gato, no, mejor dicho, Fatiga, se va colocando frente a la pelota ahora, Fatiga ya juega, jugó, hizo la primera, en el de barba arriba, ese es Miguel González, Miguel González viene, quiere tirar, no puede, le saca la pelota, en última instancia, a corretear romamente, el equipo rojo, Solitario Torres, en defensa, de larga distancia, toca con su portero, el portero para sacar la pelota, todavía no, a ver, para quién cede aquí el tiro, ahí se va el cáncer Romero, saliendo de su propia área, me refiero a Mora, el balón, qué rato, qué bueno el paseí del número 20 arriba, de Miguel, Miguel para quién, continúa Miguel, Miguel se va con la pelota, una maje, tocando ahora por aquí arriba, por el número 4, ahora, atención González, el pase arriba, buscando a quién al 20 arriba, cuidado con quién, con Miguel, Miguel la tiene por derecha, Miguel tocando arriba para Soto, Soto va y le saca la pelota, limpiamente bien, la pelota va tocando, hace todo el medio, la retiene por allá, a quién, atención, por aquello con Miguel Marambio, Miguel Marambio, retocando arriba, ahora para el 12, ahora para Fuerza Céspedes, sigue con la pelota, la fatiga, se le escapa la pelota, no, continúa con la bola, fuera de juego, el centro atacante, Dijitán Gutiérrez, cuando aplicaba por izquierda, metiendo esa área, pero ya está en zona prohibida, no sirve aquello, son las últimas, los escaparosos, desde el primer tiempo partido, sí, señores, la pelota la va a sacar, el equipo de San Rafael, 1 a 0, el marcador, con gol solitario, del número 9, reitero, del jugador, Cristian Gutiérrez, es el primer partido, amistoso, del año, para preparar, en marzo, para volver, la pelota, la tiene nuevamente, rebota la pelota, en alguien, pero de todas maneras, apareció Mora, ahí para retener, se acaba el primer tiempo, se va a terminar, ya 40 minutos de partido, según, los 10 minutos pasados, que habían llegado tarde, el hábito del partido, en cualquier instante, puede dar oportunidad, al primer tiempo, lo que diga él, solamente lo que él manda, la pelota la tiene por acá, lo 20, arriba 7, Américo, la recibe Américo, la pelota la va sacando, ¿quién? Cuidado, se le escapa la pelota, en forma milimítica, al número 9, la quiere retener, por allá, Juan Céspedes, Juanito Céspedes, saliendo en defensa, pero con falta, con falta, pero la falta, definitivamente, fue del atacante, no del defensor, J.J. Vallejoza, viene saliendo, nuevamente, el equipo de que, va a cortar golpe, el 10, a picar el 9, y al fondo, se va Cristian Gutiérrez, que no puede, las bolas que se lo pierde, cuando Gutiérrez, quería avanzar, quería dominar la pelota, seguidores y señores, y 39 minutos, desde el momento, que empezó el partido, a la fecha, la pelota, que él la va a sacar, vamos a ver, que él la retiene, en estos instantes, vamos grabando, entonces, dos minutos finales, de este primer tiempo, cuidado, así se mete, y al fondo, Miguel González, si Miguel González se mete, era seguro que era el segundo, se molesta, con el árbitro, se chocan, ahí fueron a bailar, un tango parece, fuera de juego, lo sirve aquello, posición, posición adelantada, la pelota va sacando la mente, el equipo de Melo Cotón, en el fondo, salgamos con marca, viene jugando, y al fondo, Miguel Marambio, Miguel Marambio, tocando arriba, para el dos, arriba para Miguel Baeza, Miguel Marambio, una falta, tengo extendido, pie en alto, del hombre de Melo Cotón, no, 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 fue la falta, fue el delantero, Beto Vallejo, no del hombre de Melo Cotón, ya estamos jugando, la pelota tiene, por acá Torre, Cristian Torres, el gato, viene por acá el 12, el gato, venía corriendo, y al fondo el 10, Miguel Carreño, el fatiga, pero ya está en zona prohibida, el fatiga, como para retener la pelota, la va sacando por acá siempre, Rujas, Moisés, Moisés arriba, para el papelucho, que entró con el 19, la pelota va tocando, la sector, el terreno, atención con aquello, está corriendo, 2, número 4, arriba, quiere corretear, este que no puede, en defensa, quien va, es más expedito, parece llegar acá, que ir al barranco, bueno, por ahí, de cerca, o casi igual, atención con esto, esta bola, que va a estar el terrero, si está en la cancha, señores, la pelota, ahora viene por el sector, del medio, empieza a contragolpear, el equipo, nuevamente, de San Rafael, San Rafael, en busca de algo más, arriba, quien va, hay una falta, no señor, continúa por acá, el 10 ahora, y este es el fatiga, buscando la presencia, de Cristian Gutiores, pero este ya está, en zona prohibida, señores y señores, aquí la pelota, ¿dónde está? va sacándolo, viste, el equipo de San Rafael, hay a María, alguien por ahí, por alegar, por discutir, tengo entendido, me parece que hay alegar, ya volvemos a la cancha, una pausa, la pelota, que tiene ahora, paseo de champán, Borgoñón, la retira, el 13 arriba, solitario, Ormosal, por acá, continúa ahora, ¿quién es? Ramos, la retira de Rojas, la retira de Rojas, la pelota, la tira, por acá, Sandoval, Sandoval, que busca el claro, abrió la cancha, Sandoval, cuidado con esto, Ponchulu, pelota que viene por la derecha, Américo, pelota que va arriba, hay un golpe de cabeza, el árbitro controla su reloj, debe ser la última del partido, el árbitro se lleva al pito de la boca, y terminó, se acabó el primer tiempo, lo está ganando, el equipo, de Melocotón, un tanto cero, con el golazo, el número uno de Cristian Gutiérrez, Cristian, la expresión de este primer tiempo, ¿qué le ha parecido este primer tiempo? El partido recién, la pretemporada empieza, los músculos están apretados, está pesado el físico, pero esto está a punto, para que comience el campeonato en marzo, no, bien, para empezar a retomar el tema, está bien, tenemos que, igual mejorar mucho más, en lo que estamos jugando, el primer tiempo, así que tenemos que, afianzar las líneas, suerte, muchas gracias, muy amable, ya volvemos al segundo tiempo, segundo tiempo partido, y se va a correr la pelota, el equipo, ya nombrado por todos, señores y señores, ahí está entonces, ahora sí, que son los 40 minutos, que se van a jugar, sin esperar nada, a cambio, vamos a ver, quién viene con la pelota arriba, entró Mura, entró Mura entonces, veamos, dónde está Mura, para los amigos, del deportivo, bueno, sí, señores, recién comenzó este partido, ahí estamos con todos, la pelota que no se ve el terreno, llegamos a la casa, aquí dejarlas, que grabe sola, el corte de una batería, para que comprobemos tranquilamente, estadísticamente hablando, la pelota, recordemos, luego cinco de trigo, ¿quién salió el número 7? el 10, ya, el Nelson, 3, 4 cambios, ¿quién más está afuera dicen? a corretear por acá, ¿quién? Fatiga, sigue jugando en todo caso, ahí va Fatiga, la pelota sigue por acá, nuevamente, el GMS, Valencia, Mura, Mura con el número 15, entró, ex profesional, es profesional, Ricardo Barro, la tiene nuevamente, ¿quién arriba? Rulo, ahí va, la media vuelta, Mura recién tocó la pelota, su poder, pelota que sigue a mitad de la cancha, no, nada que ver, todavía falta mucho, la pelota la tiene nuevamente, el equipo rojo, ahí va el portero, el A es el portero, que buena para el 20 arriba, viene saliendo el equipo de San Rafael, en el medio, Claudio, en el de fuego, no sirve aquello, la pelota que se va a perder, se perdió que el rato, el centro, solo, 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 por acá, Sandoval, Sandoval por acá, la va robando por acá, Aménico, cuidado, el portero, espectacular abajo, dominó la pelota, bien, Mora y se va al corner, oiga, Mora es uno y el que otro también es Mora, serán parientes, serán hermanos, ya, por si sé que había alguna dificultad o algún enredo, qué sé yo, la pelota que se va, el chino de esquina, a ver quién va, 17 arriba, Sandoval, los que hay churrasco, están en churrasco los cabros para compartir, en serio, pero se va el jefe, arriba el centro viene, cabezazo la hora que se va a perder el terreno, abajo tiene que refuner nada más, el equipo de Melocotón, que gana por un tanto cero, allá sale con las turres, allá viene Pepeño Juan, el número 8, Juan Maldonado, Pepeño Juan, trabaja en Robin Hood, que sí, que no, que se va a correr, el equipo Melocotón, tiene buena técnica, el equipo San Rafael, Rulo, Pepeño Juan, venía el pase para Mora, el Ranger, que rico, se empiezo con doblar, y empieza a caer la temperatura, un grado, no a tiro, se siente la brisa, aquí debe ser muy fuerte el colchón de las 2 de la tarde, ¿no?, 6 de la tarde, qué sé yo, el portero, para sacar la pelota, se viene nuevamente, el equipo nombrado, ¿por quién?, el equipo de Américo, la pelota va tocando la sección del medio, atención con esto, empieza a irse Pepeño Juan, sacando la pelota, oye Pepeño Juan, vení por lo menos un metro noventa y ocho, ah, ah, desde Frankenstein Junior, la pelota, ahora que va a estar en el terreno, se va a perder, ahí fue que le manda, en la tierra que viene, oye, increíble Mora, todavía tiene la cara de futbolista, chupadito, bien marcado, se cubrió de toda la vida, se enunció bien el muchachos, atención con esto, arretiene por acá, fatiga, buscando a Mora, el trabajo público del número 2, muy bueno el trabajo hoy día, del señor Prames, o Prames, una cosa así la camiseta dice, o Plumas, no sé, el equipo rojo se ataca, saca la pelota, el equipo de Malocotón, Pepeño Juan no puede, cuando el donado quiero decir, ay, era muy buena la nombra 10, la fatiga, a corretear Céspedes, a Mínico, la pelota viene por la derecha, el centro que va a venir, cuidado con el equipo de San Rafael, no hay problema para el cáncer Vero, el portero para sacar la pelota, mirando para que se ve, el partido se interrumpe, porque ya el pleto, el hombre resentido, ya volvemos al estadio, a corretear nuevamente, el equipo de Ken ahora, Demedo Cotón, tenía con todo arriba el número 3, Rodrigo, el fatiga y el pase, casi llega, ya para buscar la número 9, el gigantón mora, casi llega, mete en la mora, pone la pierna y el golazo, está lindo mi hija, todo y para allá caminó, con los que a toda la liga, arriba el pelotazo, la pelota la quiere traer nuevamente el equipo de Malocotón, sigue con la pelota, lo metemos Gutiérrez, buscando mora, va a volver el terreno, Nelson, Nelson vuelve, vamos a ver quién sale por Nelson, ahí viene Calviño, cuidado con el número 7, con el Américo, está, está, no, fuera de juego, efectivamente, Cuarta, Cuarta Vallejo, si el rato está fuera de juego, correcto, Turri, sigue Turri, Turri tocando fuera de fatiga, a se lucha crecerá el terreno, en la silencio de Azucicutu, a picar Rojas, sigue Rojas, sube de juego, totalmente adelantado aquello, tiro libre que corresponde entonces al equipo de Malocotón, le falta presionar, le falta marcar más en el medio campo, se ha quedado mucho, melocotón, es el primer partido del campeonato, ni siquiera campeonato, amistoso solamente por lo tanto hoy día se les perdona a todos pero para un campeonato tendrían que jugar 50% más ahora viene el cortagolpe el 13, Torres la maneja Torres Torres buscando a Pequeño Juan buscando a Roby Hood cuidado, Torres le pegaba la pelota que decía Torres a los Chamot a Juan de Chamot, el jugador argentino a los Chamot este también sacando centros buena Chamot, el argentino gran partido de Torres el primer tiempo jugó muy bien como central Peláez el Lucho Peláez se partió así, un piruín chiquitito, ¿no? Pony Pony saludos queridosos al Tatitale también estaría aquí estaría corriendo por allá quizá, ¿dónde andaría, no? bueno, el que se lo fue a la Anastasia es muy complicado bueno, en un hubro podríamos salir a las niñas así, ¿eh? si quisiéramos venir con todas, ¿no? enamorada de la motoneta ya cuando uno se sube a la moto ya nunca más se baja yo lo sé de experiencia un poco de 5 años en moto yo no, me llevaba arriba el 14 bambino pero hasta aquí va tocando a mitad de la cancha ya estamos en 12 minutos ya deportidos mira cómo pasa el tiempo son 40 los que juegan a corretear por lo 20 Mora se viene Mora se viene Mora cuidado con esto viene por acá no se fatiga una bicicleta otra más Mora que llega por el rayo de cal se le acaba la cancha no era mala la idea de Mora si llegaba por el segundo palo no era mala la idea de Mora si llegaba por el segundo palo evidentemente la pelota la va sacando por acá normalmente el equipo rojo hay que apretarlo o se puede grabar sin apretar el whatsapp se puede eso no lo sé tengo que aprenderlo la pelota ahora quiero hacer el terreno en juego quiero decir pero está en la cancha el balón piano piano se está devorando un resto del equipo rojo a corretear romamente quien sigue con todo el equipo de Rafael Santo Pan quiere corretear quiere avanzar la pelota va para el portero no todavía no como molesta y al fondo Américo Américo la pelota viene por el portero izquierdo pelota que va al marco esa bola quería gol señores y señores y lo está en la cancha siguiendo atención con Mora venía con la pelota pero no sirve aquello ahí saque de gol saque lateral quiero decir uno a cero se marcaba todavía catorce minutos del mismo catorce minutos de partido la pelota la tiene nuevamente el equipo de San Rafael arriba el pelotazo en defensa en defensa el rorro quiere salir la pelota va tocando y acá por rival Peláez Peláez en defensa sale nuevamente el 16 me refiero a Miguel Marambio sigue Miguel Marambio pelota que va al marco hay una falta bien alto tengo entendido el referí ya sancionó vamos a cumplir los 15 minutos de partido y lo bueno que aquí va a ir un campeonato de diamantes en marzo a empezar a las 4 los partidos y ahí corre Blas pero está cerca la liga muy cerca la liga muy cómoda para San Bernardo estábamos hablando internamente claro y hablamos exteriormente también que lo de San Bernardo le queda muy bien a esta liga lo complicado es que hay poca locomoción hay que llegar a la pintana parece para poder recién sumarse acá aquí están los bajos de vena pues cuidado tiro al arco céspede no, nada que ver era Ramos la pelota que la saca la ira al revés pidió disculpas me desconcertó un poco la pelota para acá el pequeño Juan el pequeño Juan viene saliendo el pequeño Juan enredado y todo intentando olvidarse arriba Miguel Carreño Miguel Carreño que si viene oiga usted no sube nada eso el cuello lo sube hasta arriba el arquero lo llega y la bola que se va tira la esquina tengo entendido no lo tocó la pelota finalmente que tirazo que bombazo ahí del número 9 del equipo rival el arquero muy bien concentrado Mora ahí sin ninguna dificultad va a sacar la pelota Mora Mirando para quien ceder señores y señores está colocado quien arriba el portero la pelota viene nuevamente para San Rafael que está jugando un poquito mejor Ramos la pelota la viene por el costeo izquierdo a corretear rumamente el número 7 arriba era Américo el portero Mora para retener la pelota aparece Mora la pelota quien la tiene cuidado que buena esta para que haya fatiga fatiga soltó muy rápido soltó muy rápido la pelota en su poder habría sido lindo haberlo visto jugar con la pelota más adelantada bueno hay que pensar también de que físicamente no andan bien los chicos todos han vuelto de una pretemporada seguramente en la playa los músculos todavía están pesados están duros vaya 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 dicen Américo la pelota que se va hay un saque lateral oiga así como va el equipo de San Rafael podría buscar el empate pero cuando llega al arco rival está Utur o está Marambio para retener el ataque ofensivo del equipo rival Peláez la pelota la tiene nuevamente el equipo de quien la va sacando por acá tranquilamente el 17 arriba el 17 señores en Melo Cotón continúa nuevamente queda el 2 arriba buscando a Américo a ver qué es lo que hace Darwin la pelota va y viene buscando a Peláez Peláez viene con la de cuero esa bola que no está y la va a sacar nuevamente el equipo de Melo Cotón en 18 minutos de partido quedan 22 quedan 22 y el partido se va a terminar en el segundo tiempo total está colocado el portero ahí se viene Mora atención con esto Rolo Rolo qué buena la de Juan justo abrió las piernas el 10 y se le escapó la penota ante las piernas lamentablemente Ray Baudí el número 6 Jorge Ramos se viene Jorge la retiene nuevamente el equipo de San Rafael mira qué bueno para Jorge Américo Américo y el gol Américo y el gol a ver qué es lo que hace se la tiene que levantar se demora mucho le pegó el marco el gol el gol hace igual ¡Gol! de Américo qué lindo gol no se lo levantó nunca sino se lo jugó a Ra de Piso como los grandes goleadores del mundo qué golazo del número 7 de Jorge Américo ¡Peladetti! nunca lo atacaron nunca le sacaron la pelota según el técnico lo escucho ahí arriba dos mil colloci uno a uno se veía el empate en cualquier momento se veía el empate uno a uno uno a uno el partido Américo Esperadetti bueno le digo Américo Esperadetti porque él me dijo como Américo Esperadetti claro Américo Esperadetti que jugó también en la U y en la Unión Española Pequeño Juan la pelota la viene por la derecha acompaña allá al frente Mora que está metido en el área fatiga ahí está ahí está Mora y ahí justo le sacan la pelota justo le sacan la pelota que chique no que chique no que chique no uno a uno el partido puede ser para cualquiera hasta el retiro el que dice ahora atención con Torres que lindo el fatiga dentro del área se va Mora Mora que viene buscando rayos de fondo Mora con toda su experiencia Mora y el gol pelota por la derecha nadie lo acompañó por la derecha él seguía por la izquierda pero nadie lo acompañó Pequeño Juan Pequeño Juan Pequeño Juan Gabrielito le va a pegar al marco el pasa atrás fatiga fatiga que no puede fatiga ay saca la pelota Peláez destacada la pelota Peláez sí sí señores Miguel Reyes es el número 5 el que entró en el segundo tiempo Miguel Reyes allá se va Miguel Reyes la pelota me acuerdo el Darwin la una que la tiene ahora cuidado pero pronto la portería ahí va el Pelechico va el Pelechico va el Pelechico solo el 5 el 10 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mora! Aparece el hombre del peruco aparece el hombre de Salca el hombre que fue al goleador toda su vida en los años 70-80 y aparece el número 15 para meterla el torreitero aparece Mora el 2-1 de verdad ¡Gol de Mora! 1-1 el partido 1-1 el partido 2-1, tiene razón 2-1 el partido, quiero decir 2-1 el partido lo está ganando el equipo de Melo Cotón 2-1 el partido Atención con el 10-1 que de verdad Atención con aquello ahora Sandoval se viene el tiro libre El arquero para tomar la pelota Bien Mora para sacarla Los dos Mora hoy día han cumplido Muy bien Mora el arquero y Mora el atacante El del peduco Cristian Se viene Cristian A corretear el 10 arriba y este es Rojas Rojas que se viene Rojas que va Cuidado Cuidado Está solo el 17 para el empate Está, 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 está el arquero espectacular Muy bien Mora sensacional El arquero En forma soberbia Tomó la pelota El cancerbero La sacó de ahí Lo más Y el gol era evidente El 2-2 2-1 Sigue grande El equipo de Melo Cotón El gol se veía venir En unas formas sensacionales Pero a las finales no pasó nada Y se viene Mora pero la pelota pica antes que el jugador La retiene arriba el portero Esos 107 minutos eran mentiras Se chupa mucho Pero los colgadores Cuidado con aquello El portero Bueno, lo va a hacer mi experiencia La pelota ¿Quién le recibe? La va sacando Carreño A continuación ¿Quién viene? Mira el cortagolpe El 17 arriba Qué bueno el pase Enrocina buscando Al día hasta el Fatiga El Fatiga que no puede Tomar la pelota En cuanto venía Con todo Rivas Sí, sí, señores El Melocotón Arriba La retira nuevamente El equipo rojo Américo El portero Para sacar la pelota El Cácervero Entraba jugando ya 24 minutos de partido Casi 25 minutos De encuentro La pelota La tira Y por allá Número 5 Arriba Reyes Marambio Marambio va a salir Entonces Con qué distante Sí, la idea Es que jueguen todos Vamos a ver Hay cambio Marambio 2 a 1 El marcador Torres Gran partido De Torres No, salió el 5 Al final Reyes Qué buen compañero Reyes Salió el 5 Pero todo casi Bueno salió Todo pensamos Que era el número 16 Que iba a salir Miguel Marambio Pero definitivamente Miguel Reyes Fue el que abandonó Por lesión Tengo atendido Qué lindo paso Se va, se va, se va Se va, se va Se va Por algún brazo ¡Gol! Del Pata Bendita Porque el nombre Nunca me lo dieron Lo utilizamos Como el Pata Bendita En toda la área Finiquitó muy bien Y el 3 a 1 Es algo más lógico El marcador Que la gente Que tiene al rival 3 a 1 Lo hizo el Pata Bendita Que no se demora Quédate arriba tú Yo me quedé en el puesto En fatiga ¿Acá viene? ¿Cómo se llama El Pata Bendita Que hizo el gol? El nuevo Alejandro ¿Lo supo ya? Sí, sí Me cuente El Pata Bendita Alejandro Lo puse El Pata Bendita Alejandro El 17 No lo tengo yo Entre el número 7 Gerardo Santana Gerardo Santana Ahí se va Gerardo Ahí se va el 17 Alejandro El Pata Bendita 3 a 1 El marcador Mira como se va Lo Pelé La tarjeta roja Deberíamos tener La tarjeta roja María No sé Sin balón Le pegó Vamos con el tiro libre Atención con esto Se viene Mora Para pegarle En 25 metros Mora Le pegó Pegó en la barrera Insiste Surdazo De Mora Pegó en el clave extraño Conchalos loros El cabezazo Que va Una mano De alguien por ahí De un delantero A la mano Pues Partido ha mejorado Mejora este segundo tiempo Que el primero A lo menos Más competitivo El segundo tiempo Vamos Vamos Chiquillo Dice el delanterador Dice el delanterador Bien En la marca El 17 Alejandro El pata bendita Alejandro El pata bendita Salió El 10 Viena Bien partido Del fatiga Me gustó Como jugó El fatiga Unzai Udió al fatiga Bien por el fatiga El central Ese es Cristian Torres Volvió el 9 Cristian Gutiérrez Bueno La base El primer tiempo Es más ordenadita La base El primer tiempo Y ahí Donde están Los titulares Me parece La pelota La trae Por acá El 17 Arriba Atención Con esto Cristian Torres Acompaña Mora Allá Se va Alejandro El pata bendita Tocando este Para Rolo Que buena Para el 13 Para Cristian Torres Pero la pelota Rebotó en Torres Por lo tanto No sirve aquello No sirve aquello 28 minutos Casi los 30 Quedan 10 No se sabe Al menos La otra decía 15% 20% Atención con esto El cáncer El cáncer Para tomar la pelota Se viene el contragolpe ¿Quién? En defensa Arriba Pelotazo A correr Sandoval A correr siempre Américo Peláez Allá se viene Camisita de cobre El camisita de cobre Peláez Buscando reyes De fondo Peláez Hace la frontal En cara Sigue Peláez Está el empate Y gol 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 Dos a dos A tres Tres a dos El partido Tres a dos El descuento Vino Y aparece por acá Roca para meterle adentro Y el tres a dos Es de verdad ¿Algún? Me estaba corrigiendo Me acaban Tres a dos El partido A dos Bueno les voy a contar la verdad Estoy muy preocupado por la batería La cámara es nueva Estamos recién probando la cámara Estamos viendo qué hace falta Por los partidos siguientes Y eso no me ha permitido Hacer un partido más concentrado Claro que estamos concentrados Pero estas cosas me concentran Y me preocupa mucho Tres a dos Tres a dos Tres a dos Gana Melocotón Claro si el tres a uno Lo hizo el jugador Mura Yo me acordé Estaban tres a uno Pues tres a dos No me había equivocado Me querían corregir Bueno yo le hago caso Y no creo en mí Tres a dos el partido Todo empieza de nuevo Todo ocurre de nuevo Tres a dos Porque yo me acuerdo Que Mura hizo el tercer gol Tres a dos el partido Vamos a ver qué viene por allá Cuidado con esta Con Alejandro 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 que viene Alejandro que va Tocándola para el 10 Para Carreño Carreño que intentaba Pero no puede Carreño Alejandro venía con la pelota Se venía Alejandro Acá es tiro libre Ese que está ya No creo que sea ese primero La pelota ahora viene Para el equipo De Melocotón Melocotón viene Para el tiro libre Arriba al centro Que va Venía la pelota Larga Arriba de Cristian Gutiérrez Buscando el número 9 De Beto Vallejo Aguitián Gutiérrez Pero no pasó nada Pasó Al prácticamente Lava Se dice señores Por esa jugada Del partido 32 minutos De encuentro La pelota lo tiene por acá Miguel El Marambio Jugado en el medio campo Continúa nuevamente El equipo Que es el 17 Que quiere corretear Cuidado En defensa Hay una falta Que hay un tiro libre Una pausa Dijimos que pasa El tele El pájaro Allá arriba El pájaro con aletas A pelota La pelota de por acá El 10 Ahora viene correteando Rojas Saca la pelota Un defensor La pelota La tiene nuevamente Quien es el 16 Viene por acá Torres Torres para quien Viene saliendo nuevamente El equipo de Melocotón 3 a 2 Ya prácticamente A esta altura No hay piernas Hubo como un mes de para Más o menos Y eso Pucha Los profesionales Se nota mucho Imagínense En el fútbol amateur Cómo se nota La pelota Quien la trae Hay una falta Dijo el referí Tiro libre Que corresponde a Melocotón Que gana por 3 Tantos a 2 Aquí en la liga Ñuñoa El primer partido Amistoso del año Atrás dice el referí Atrás dice el referí A sacar la pelota Seguramente Cristian Torres Arriba sacó la pelota El defensor Si Mura llega Puede ser Mura llegó Esa pelota Está en 3 a 2 A ver cómo Termina la jugada Le pega el marco Hizo lo individual Estaba solo Estaba solo Un hombre por derecha Y no lo vio Ya ahora viene Con la pelota Rulo Ahí está El chico El pingüino Le pegó el marco El pingüino En el que no soltó La pelota Es que eso es La parte física Exploye mucho Empieza con Cristian Gutiérrez 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 que se viene Cuidado La lleva Gutiérrez La está ganando la pelota El 17 arriba Atención con esto Si va con la pelota Otra vez Mura 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 El pase de 3 Se la sacaron Increíble Cómo se fue Verdad ese gol Mura El número 13 Del peduco La pelota Quien la viene trayendo Cuidado con aquello Y reúne Si Zapata Se guarda solo La camisa ¿Estás seguro? Allí va Peláez Peláez se viene Le puede pegar el marco Peláez se va La ula que la tiene Peláez que viene Peláez que va Peláez que viene Falta penal 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 Quiero seguro Señoras y señores El arquero No vio nada No vio nada Era el partido El otro está ciego Lo grite yo Venga la vela del bar Pongamos pausa Podemos dar el partido ¿O hay que entrevistar a Caíro Guarda el partido igual O se borra No sabe No sabe Mire para acá El 20 arriba Miguel Ahora se va el cortagolpe 3 a 2 el partido ¿Qué pasó señor Reperí? Lo está llamando Lo ha dicho el partido El Naiman a Reperí Algo le va a decir Algo están discutiendo Aquí tarjeta roja Tarjeta roja Señoras y señores Señoras y señores El Naiman a Reperí El partido está contralizando El hombre que está con tarjeta Y excursión 36 minutos de partido Con un penal más grande Que una cátedra Ya todo vuelve a renovarse En todos lados conocen La Jota Jota Vallejo Es imposible que no te conozcan 40 años Dando la vuelta al mundo 40 años Que admitían dos fútbol Ella tiene 35 Ni nacía todavía No tiene 35 38 No tiene 38 La pelota viene arriba Y el portero En los últimos minutos del partido Américo fue penal Arriba el pelotazo Buscando a Américo Solitario Viene Miquel Se ha ido a su lado Cuida con el topo El topo viene Américo para empate La echó atrás El topo Cuidado La masperol Está viendo salido El 2-9 Cristian Gutiérrez Se viene Cristian Gutiérrez La pelota ¿Quién la maneja? Cuidado Viene contra Golpeando El 6 arriba ¿Dónde va Mora? No pasa nada Con Mora Porque venía Rolo El Rolo Venía con todo arriba En la caja Al lado Empezó el partido Más tarde El segundo tiempo Y ya terminaron Y acá no pasa nada Y acá no pasa nada Todavía Estamos en los últimos Instantes de este encuentro Lo que diga el referir Nada más Depende de él Y el partido termina 3-2-2 El encuentro La pelota La lleva Para acá ¿Quién es? Corretiva Echando mal El árbitro Mira Conómetro Constantemente Va a levantar Los brazos Salsino Indicando El término Del partido Y viendo Inicio Señores y señores Al campeonato Cuidado Con Américo Y el empate Y la bola Que se va Junto Arriba Junto Larguero Y la bola Que se lo pierde Señores y señores Impresionante Impresionante Como estuvo ahí Para meterla Y estructurar Que se yo Este marcador Ya conocido Por todos Vamos viendo Entonces Para sacar la pelota Arriba Esportivo Mora No llega 39 Voy a completar Se acabó Terminó Basta Terminó Se acabó El partido Lo ha ganado El cuadro De Melocotón Fue marco 3 a 2 Un partido Difícil Complicado Pero sirve Para sumar Y sirve Para ponerse a tono Para el campeonato Vamos a la cancha Sí, sí, complicado Al final Se ha complicado En la vida Y ellos Venían un poco Incompleto Pero al final Ganaron igual Sí Al principio Cuidamos bien El balón Lo protegimos Y quisimos sacar Esto adelante Pero Salimos con un Marcar 1 a 0 Apenas Y bueno Para dar las vueltas En el segundo tiempo Gracias Muy amable Saludos Saludos Un partido complicado Al principio ¿Cierto? Sí Muchas gracias Gracias Y sí, complicado Pero para ponerse a tono Sí, lo han entretenido Tengo que ser amistoso Voy a ir al partido ¿Cuánto mide usted? ¿Cuánto mide? 1,89 Bastante alto Pequeño Juan Le pusimos el relato Pequeño Juan Gracias Saludos Pequeño Juan Acompañándolo a Amora Bueno La experiencia del fútbol profesional Te sirve mucho Porque esto De los cabros Cuando pierden el control Bueno, ahí estás tú Para darle la experiencia A los cabros ¿Qué ha sido para ti Haber dejado el fútbol profesional Y has dedicado al ganador? Bueno, antes que nada Muy buenas tardes Sí Como dices tú Haber sido profesional Y haber vivido de esto Es maravilloso Venir a jugar con esta gente Que vienen a hacer deporte Es lindo Y si uno puede hacer un aporte Creo que lo más importante Es la amistad El compañerismo Las ganas de compartir Y yo creo que esto es para eso Nadie Nadie Todos queremos jugar Y queremos ser campeones ¿Dónde dejaste el fútbol profesional? ¿Cuánto te retiraste? Yo me retiré el año 96 Me retiré en Arica Ah, en Arica En Arica Allá me retiré Estaba el chamaco de León Estaba escrito Godoy Bueno, los felicito Es que me están apurando No se preocupe Muchas gracias Gracias a ti Bueno, sí, sí Contigo Deja que se me con él Y yo termino contigo Jugar frente a los profesionales Es todo mérito Jugar frente a Mora Se nota que tiene la calidad todavía Y bueno De frente al partido Fue un partido complicado Porque ellos Tienen muy buena técnica Sí, sí Fue un partido Que nos sirve Para ir viendo Cómo estamos Para esta temporada Bueno, acá Robinson Es mi hermano Así que Lo conozco bastante bien Aunque ustedes no lo crean Esta segunda vez Que jugamos juntos Ya, así que Súper contento De poder compartir con él Qué bonito De poder jugar con el equipo Qué bonito Con el hermano Y tenemos una historia Bien particular ¿Le siguiste la campaña De tu hermano siempre? Siempre Siempre De chico La diferencia de edad Es harta Sí, se nota Espero que la cámara También lo haya reflejado Pero sí Es muy significativo Para mí El venir a jugar con él Y sobre todo Con mis amigos De Melocotón Que el año pasado Me recibieron Con la Con un abrazo enorme Y la verdad Que estoy muy contento De volver a jugar El sorprendente arquero Porque tiene la camiseta Y la embaraña Mi nieto Le encanta la embaraña Así que lo va a ver Por favor Que lo vean mis hijas también El uno Es característico Están los dos nombres De mis hijas Qué bonito Y ellas me diseñan La camiseta y todo Felicidad a las chicas Felicidad a las chicas Muchas gracias Que estén muy bien ¿Cómo le habíamos Tú y mi hija? Nelson 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 Jugaste bastante bien Bueno Nelson Un grupo humano Con gente Con un poquito más edad Y con un poquito más experiencia Se siente en el primer partido Debido a que el físico No te acompaña Los 80 minutos Al principio Desde temporada ¿No? Claro Es que estábamos fuera de trainer Y ya Tú sabes que la navidad Y la navidad Son particularmente de comida Entonces se toma Lo que no No se tomaba Antes se comía Como loco Y se relajó un poco La cosa Pero ya este partido Nos sirve para Para dosificar Y también para Estirar un poquito Las piernas Como se dice ¿Qué está de cumpleaños? Y también Hoy día está de cumpleaños Mi hermana Es una hermana Muy especial para mí Hoy parte el año Con los cumpleaños Mi hermana Hoy día 9 de enero Está de romástico Igual que mi hermana Mi hermana Marisol También hoy día está de cumpleaños Y quisiera mandarles Este afectuoso saludo Sé que no los vamos a ver Por un tiempo Porque están Muy resfriados ellos Pero ya habrá locación Para estar contigo hermanita Que se cuiden Felicidades Feliz cumpleaños Y espero verlo en el año Listo más Suerte Muchas gracias Ahí estuvimos conversando Con los Espérate Cuando te hagas así Dejas de grabar Amigos oyentes Yo quiero felicitar El equipo de hoy día Del deportivo Molocotón Porque hizo Un buen partido A pesar de que faltaron Piedras al final Entre paréntesis Un saludo lindo A una persona muy querida Por JJ Vallejo Don Alex Bueno Don Alex Muchas gracias Hemos vuelto al fútbol Gracias a Dios Y gracias a usted Bien Para despedirme Señores y señores Yo los quiero felicitar Este recinto deportivo Es fantástico Llevo 40 años Como redactor del fútbol Hoy día me acompañó Mi nieta Hoy día me acompañó Mi hija Fue una linda tarde deportiva O una mañana tarde Mejor dicho Ojalá Que nos veamos las caras Muy prontamente Así Un saludo grande a todos Y muchas gracias Buenas tardes Que lo pasen bonito